¡Buenos días amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Nos dirigimos a Laguna del Sauce, Maldonado, a despedir la zafra de la cabellera. Bueno, tenemos noticias de que en Taja Mar está, la laguna, perdón, está con poca agua, debido a la sequía que estamos pasando. Igual vamos a ir a ver si podemos tener alguna captura para poder mostrarlo a ustedes. Venimos con Tito, nuestro conductor, nuevos compañeros, Alexi y el hombre de piedra blanca. Bueno amigos, les dejamos un pedacito el video y nos vemos en el lugar. Bueno, venimos camino a Ruta 8, ahí tenemos el de Viva Atlántida. Continuamos por Ruta 8 hasta Ruta 9 y seguimos viajes. Medio tormentoso está, pero bueno, creo que un poco de agua nos ayuda a todos, así que llevo un rato para refrescar el día. Precioso día, venimos pasando buenísimo. Y bueno, les dejamos un pedacito el viaje y nos vemos en un rato. Y bueno, les dejamos un pedacito el viaje y nos vemos en un rato. Y bueno, les dejamos un pedacito el viaje y nos vemos en un rato. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.